Soy de los que creen en el final La justificación de España está en una cosa distinta Que España no se justifica por tener una lengua Ni por ser una raza, ni por ser un acerro de costumbres Sino que España se justifica por una vocación imperial para unir lenguas Para unir razas, para unir pueblos y para unir costumbres en un destino universal Ni por ser un acerro de mi amor Que España es mucho más que una raza y es mucho más que una lengua Porque es algo que se expresa de un modo del que estoy cada vez más satisfecho Porque es una unidad de destino en lo universal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!